Hoy vamos a mostrarles cómo son las calles de aquí en Japón, el Japón sin rascacielos, aquí como pueden ver estamos en la ciudad de Numazo, en la prefectura de Chizuboka, y son las casas aquí en Japón, así es como son, son con los techos antiguos, y esta parte de aquí es donde dejan todo lo que son la basura, separado obviamente de lo que es combustible, plástico, vidrio, latas, y un cartelito que no se bote lata ni cigarros, así es como son las casas aquí en Japón, como pueden ver la calle es absolutamente limpia, eso es lo bonito de vivir aquí, en su mayoría, el 98% o el 99% de las calles es limpia, la mayoría de la gente siempre lleva su basura, o lo bota en su casa, no lo tira en la calle, se va a poner otro puesto para colocar basura, y está protegido aquí con mallos para que los cuervos o algunas aves no vengan y picoteen la basura, ahí por ejemplo ves, la gente tiene su ropa tranquilo, hasta ahí nada más es el cerco, no es hasta arriba, o sea cualquier persona pudiera brincar si quisiera, pero obviamente no lo hacen, estamos caminando por las calles, esta es una ciudad no muy grande, no muy populosa, estamos alejados del centro, a unos 25 minutos más o menos del centro de lo que es la ciudad, y por acá se puede apreciar más que todo campos de cultivo, acá está ese campo de cultivo, vamos a ver las pistas, y esta es ya una casa más moderna, por el techo y todo, porque el problema de las casas aquí en Tigua, hacia Japón, el techo más o menos tiene una duración de 30 años, cada 30 años se recomienda renovar el techo o el tejado, más o menos este es un casi techo antiguo, seguimos caminando por aquí para que vean las calles, tranquilos, no hay ni un alma, solo nosotros estamos caminando, acá por ejemplo hay otra persona que vende, ahí ve, ahí deja su puestito, con su canastita y después deja la plata, o sea que está vendiendo, ella vende cebolla, pepino y pese que berenjena, con su valor y ahí está su cajita para bajar el dinero, también tiene limón por ahí, así de simple. Como pueden seguir viendo, esto es lo bonito de vivir aquí, una ciudad o un país bastante, en su mayoría bien tranquilo, acá aquí con lo suyo, calles limpias, ordenado, y acá la gente cuelga aquí simplemente su ropa, y no pasa nada, parece lo hermoso de vivir aquí, realmente estamos muy felices, contentos y agradecidos de estar en un país con una cultura totalmente diferente. Aquí también, como pueden ver las calles, esos espejos que ven ahí, son para los carros, para que puedan ver, quién viene a la izquierda y a la derecha. Es decir, acá hay otra persona que está puesto a su fepudo, lo ha sacado, lo deja ahí baleando, bicicletas ahí tranquilas, sin cadena, sin nada, acá hay otra bicicleta, también. Otra calle más, como pueden ver, casi en todas las calles, no hay ni un papel ni ni una envoltura, suelta en la calle. Aquí hay un campeón cartel donde, si dices si eres con tu mascota, pues, si tu mascota tiene ganitas de hacer lo que tiene que hacer, obviamente lo recoge, no. Hay una máquina ahí de venta de bebidas, solo es bonito también aquí, en cualquier parte de Japón, puedes encontrar una máquina que vende bebidas, tanto calientes o frías. Bueno, ahora que estamos en verano, ya, en su mayoría, sin frío. Vamos a ver otras demás casas que hay acá, con el cerco hasta ahí, como pueden ver, la mayoría no pasa del metro y medio a la altura. Bueno, eso era todo por el video por aquí, espero les haya gustado, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir para poder traer más videos como este. Nos vemos, chau chau.